Sí, nosotros veníamos con una posición bastante discreta respecto a lo que era el tema de la causa, enfocado fundamentalmente en lo que es la constancia de la causa en sí, los últimos avatales de la causa que tuvieron que ver con la apelación, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, y dedicándonos fundamentalmente a que la causa tenga sustento jurídico en el efecto de eventualmente terminar con una condena del principal implicado. Surgieron una serie de cuestiones y avatares y situaciones que obviamente dieron un giro más espectacular, como digo yo, a la causa. La llegada de Marta Pelón y días pasados que... A partir de ese encuentro, por ahí salieron unos medios a plantear determinadas cuestiones que tenían más que ver con lo que surgía en las redes sociales que eventualmente con lo que había en la causa. Nosotros en eso somos contestes en una cosa, es decir, trabajamos en función de lo que se está dando en la causa en el expediente judicial, aportamos ese expediente judicial, siempre sostuvimos que lo importante es todo lo que se vaya juntando en ese expediente y la contancia de ese expediente, en función de las situaciones, nombres y demás que van surgiendo, tienen que ver con las pruebas que hay en el expediente, y bueno, y si el juez considera que tiene que citar a cualquiera de los que se ha nombrado implicados, y demás, lo citará en su momento, ¿no es cierto? No voy a dar nombre y nunca di nombre. Obviamente en la causa se citan una cantidad de personas que directa o indirectamente pueden estar vinculadas o no. Siempre dijimos, lo sostenemos, lo vamos a seguir sosteniendo, si el juez de la causa considera que hay elementos suficientes como para llamarlos a declarar, imputarlo o vincularlo de alguna forma a la causa, creo que en el devenir de la causa lo hará, o no, digamos, depende de la apreciación del juez. O sea, pueden ser nombradas una cantidad de personas, pero solamente con que una persona X nombre a una persona N en juicio, si no hay otros elementos que conyuven a eso, entiendo que el juez no lo va a hacer declarar, ¿no es cierto? Bueno, respecto, digamos, al tema central, ¿estuvo el procesamiento? Está la confirmación del procesamiento, se siguen produciendo una serie de pruebas que tienen que ver con distintos hechos, situaciones y probanzas planteadas en la causa, y bueno, está avanzando en función de eso, ¿no es cierto?